Muy buenos días para todos y todas desde Canadá, contando las experiencias del Nodo Étnico Afrocolombiano Capítulo Canadá. Este es un nodo con una expectativa interesante, con una propuesta maravillosa, porque este nodo realizó una traversalización interesante en el marco de la Comisión de la Verdad con las comunidades étnicas afrocolombianas e indígenas en el exilio. Hoy vamos a contarles cómo se desarrolló el Nodo Étnico, cómo tejimos desde nuestras expectativas, desde nuestras memorias y cómo se creó este nodo. El Nodo Étnico Afrocolombiano Capítulo Canadá es un nodo que se creó con los tejidos y las memorias de varios afrocolombianos y comunidades indígenas que nos reunimos en primera instancia para dejar un legado y que se cree una política pública incluyente en el exterior de comunidades étnicas afrocolombianos indígenas. Rosamari Belalcázar Castillo es la primera mujer firmante en la Comisión de la Verdad en el NEA para que hoy las comunidades étnicas tengamos un precedente, que tengamos también un componente de discusión política, de inclusión para las comunidades en el exterior y que ya no estemos más invisibles. Hoy esta comunidad teje una política pública en el exterior y fue conformada por diferentes departamentos a nivel internacional, departamentos en Suiza, departamentos en Canadá, Estados Unidos, España, departamentos del NEA en Ibarra, en Ibarra y tenemos departamentos en Ibarra, en Esmeralda, Tulcán, departamentos del NEA en Quito y esta, así de esta forma hemos ido tejiendo también tenemos en Chile, en Chile, en diferentes partes del mundo a nivel internacional, así se tejió el NEA, así se constituyó el NEA y así se posesionó el NEA, entregando también sus 11 informes a la Comisión de la Verdad, informes que fueron presentados ante la JEP, ampliaciones de informes interesantes y sobre estos informes vamos a estar trabajando, y sobre estos informes vamos a tejiendo y a continuar tejiendo, de esta forma también el NEA fue apoyado por el proyecto humanitario etnocultural porque se sumaron a ellos muchos académicos, muchos académicos, psicólogos, en Montreal, en Naval, de esta manera fuimos tejiendo y hemos tejido y hoy también el NEA cuenta con un equipo de artistas que están haciendo también mella para hacer de esto un propósito y una política pública incluyente, un propósito de verdades y que se conozcan estas verdades de nuestras comunidades en el exterior. Entonces, en ese orden de idea, pienso que el NEA se ha posesionado y que la Comisión de la Verdad entrega su mandato, entrega su mandato, pero este es el comienzo para nosotros, en posesionamiento, autonomía e inclusión de comunidades étnicas. Gracias a todo el conjunto de organizaciones como Proyecto Humanitario Etnocultural, como la Comisión Étnica Afrocolombiana Internacional y como muchas otras organizaciones que estuvieron apoyándonos en esta travesía, en este legado que hoy queremos dejar para las nuevas generaciones que vienen. Muchísimas gracias a los jóvenes también que han hecho parte de este desarrollo cultural, de este desarrollo de memorias en el exterior. Muchísimas gracias porque los jóvenes también levantaron sus banderas para decir no somos invisibles, estamos aquí y hoy también nos posesionamos como esos jóvenes que necesitamos ser escuchados. Muchísimas gracias a cada uno de los departamentos del colectivo del NEA, que ha hecho real, que ha hecho propositivo y que ha hecho inclusivo este nodo en la Comisión de la Verdad. Muchísimas gracias a todo este colectivo y animo para que sigamos tejiendo sobre nuestras memorias. Muchísimas gracias.